Con el objetivo de que los usuarios puedan continuar visitando el Parque Nacional Chiripó, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación pondrá a disposición una nueva oferta turística. Hasta tanto se resuelva de manera definitiva el proceso ordinario de contratación administrativa de servicios no esenciales. Dicha medida se justifica en los procesos de turismo responsable y la generación de una economía para comunidades y organizaciones locales, como parte de los servicios ecosistémicos que se ofrecen en esta área silvestre protegida. La primera oferta consiste en la visita diaria a ascenso y descenso por San Gerardo Base Crestones, Cerro Chiripó, que anteriormente operaba con un total de 10 turistas por día. Con la puesta en marcha del nuevo plan de atención, esta cifra aumentará a 30 turistas al día para esta ruta, pasando de 70 visitaciones por semana a 210 como máximo. El excursionista deberá recorrer 39.2 kilómetros en total de ida y regreso el mismo día. Esta modalidad permite ingresar al área protegida y devolverse donde lo considere prudente, sin necesidad de llegar hasta el Cerro Chiripó. Otra de las ofertas para que los turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar es el sector Herradura Urán Cerro Chiripó, albergue Base Crestones, en donde actualmente se permite el ingreso de 15 turistas por semana, pero con la nueva modalidad de ingreso se permitirá aumentar la recepción de turistas a 30 por semana, en grupos máximos de 10 personas. La primera noche los visitantes podrán acampar en el Paso de los Indios, la segunda se hospedarán en Base Crestones y luego deberán regresar por el sendero principal hasta San Gerardo de Rivas, tal y como está regulado en la resolución del permiso. Esta visita requiere obligatoriamente el acompañamiento de guías de la organización permisionaria que brinda el servicio con la autorización del SINAC. Además, está el sector San Jerónimo Sabana, Los Leones, Base Crestones. También se encuentra con acceso al público. Anteriormente ingresaban 15 turistas por semana, en grupos de hasta 5 personas. Con el nuevo plan de ingreso se aumentará la cifra a 10 turistas máximo, para un total de 30 turistas por semana. Los visitantes quienes realicen esta ruta se hospedarán dos noches en el albergue Base Crestones y tendrán que regresar por el mismo sendero hasta San Jerónimo. Esta visita requiere obligatoriamente el acompañamiento de guías de la organización permisionaria que brinda el servicio. Las visitas diarias iniciarán a partir del jueves 5 de marzo. El ingreso a los turistas por las rutas alternas comenzarán a partir del miércoles 11 de este mismo mes, para lo cual pueden acceder a servicios en línea.sinac.go.cr a partir del miércoles 4 de marzo, iniciando a las 8 de la mañana, para reservar y cancelar la admisión y el hospedaje. Cabe indicar que solo se permite el hospedaje en Base Crestones a los visitantes nacionales o extranjeros quienes realicen las rutas Heradura-Urán-Chiripó, Base Crestones y San Jerónimo-Sabana-Leones-Base Crestones. Además, se requiere obligatoriamente el acompañamiento de guías de la organización permisionaria que brinda el servicio con la autorización del SINAC, a sección de la visita diaria por el sendero principal. También tome en cuenta que la admisión y el hospedaje se cobrarán a través del sistema de reservaciones en línea. Tome en cuenta que se le solicita a los turistas mantener con ellos los residuos que generen. No se le permitirá al visitante cocinar dentro del área silvestre protegida, a excepción de las instalaciones autorizadas en el Paso de los Indios. Ante eso, es importante tener en cuenta que no se brindará el servicio de alimentación, los alimentos y bebidas deberán ser llevados por el turista, deben ser de fácil preparación o ya preparados que no requieran cocción. No será el servicio de alojamiento, no obstante, los turistas que ingresen a través de los sectores de San Jerónimo de San Pedro y Herradura de Rivas, se les permitirá hospedarse en Base Crestones. Tendrán que llevar los accesorios para pasar la noche, ya sea la bolsa de dormir, cobija o ropa de cama, ya que el servicio de hospedaje no se encuentra actualmente concesionado. Tampoco se brindará el transporte de equipajes y materiales para turistas por el sendero principal.